Sí, mira, como Federación Estatal Chubahuense de Colegios de Abogados, nos dimos a la tarea de revisar esta iniciativa de ley de reformas a la ley orgánica del Poder Judicial que plantea el diputado La Torre, y traemos aquí unas precisiones, unas observaciones que hicimos en cuanto a la técnica jurídica, se lo vamos a hacer llegar. Sí, mira, nosotros consideramos que una ley orgánica, que es una ley secundaria, de carácter secundario, no puede modificar a una constitución, ni la local ni la federal. Consideramos ahí que se daría esta inconstitucionalidad de la ley. Luego vemos también que se aprecia como si fuera una ley privativa. Las leyes deben de ser generales, abstractas, impersonales. Y aquí, al parecer, se está dirigiendo en específico al presidente del tribunal, a la figura del presidente del tribunal. Luego vemos también una violación al concepto jurídico de la irretroactividad de la ley, porque este planteamiento que se hace va hacia atrás en perjuicio de personas. Por ejemplo, la iniciativa habla de varios temas, habla de la convocatoria para nombrar jueces de primera instancia, civiles, penales, familiares. Y la iniciativa habla de que quedará sin efecto esta convocatoria. Ahí estaría perjudicándose alrededor de unas 800 personas que ya están participando en esa convocatoria, incluidos varios de los abogados que pertenecen a nuestros colegios. Luego habla de modificar los requisitos para que el presidente del pleno del tribunal de justicia cambie los requisitos. Ahora esta nueva propuesta, esta propuesta de ley habla de cinco años en el ejercicio de la magistratura, cinco años reinterrumpidos previo a que pueda acceder o participar para ser electo. Consideramos, pues, en general que se están violando, pues, el principio de la división de poderes, el principio de irretroactividad de la ley, la autonomía de las instituciones de los poderes. Esas serían algunas de las observaciones que le estamos haciendo. Nuestro interés como abogados es fortalecer estas instituciones, que se nos escuchen cuando se trate de hacer planteamientos jurídicos, porque somos, pues, los indicados, no le voy a decir que expertos, pero sí tenemos amplio conocimiento de las leyes. Gracias.